¿Qué tal amigos? Bienvenido a este canal de Revía Zaragoza Sacualpa Nayarín Bueno, estoy exhibiendo esta roladora que hice, fue este proyecto En este caso, bueno, le estoy agregando este engrande dentado Para poder trabajarla con un talado SDS Lo que se hizo, a la flecha se le tomó este sistema Y se le agregó este piñón Una pieza soldada nada más, con la extensión SDS Ahora bueno, nada más le agregamos lo que es el talado Ok, y lo podemos trabajar, como ven ahí ya está ensamblado A trabajarlo Como pueden ver, es muy práctico Realmente es prueba Lo hizo así este mecanismo para hacerlo rápido para prueba Luego le voy a armar bien su sistema Y tal vez si le agregue un motor Pero bueno, en este caso es para sacar el trabajo Y no se nos dificultara tanto Tiene su gato hidráulico, sus tornillos Ahí está la roladora Es un proyecto, este, con peter, ahorita estamos doblando de una y media Estamos haciendo lo que son unos marcos Acá se ven En este lado es un barandal De algo estético Posteriormente nos vamos a mostrar Ya llevamos tres Nos encargaron seis barandales con este tipo de diseño De hecho el diseño es original Nosotros hicimos el diseño también Bueno, estamos pendientes Y bueno, ahí está la roladora Estuvo pensado en hacerse manual Como ven, le hice esta palanca Pero al rolar estos perfiles se hace muy duro Y bueno, tenía esto a la mano Y le agregue este piñón Y esta corona Y lo hace muy bien Apóyame, síganme en mi canal Posteriormente estaremos dando más proyectos, más ideas Estamos ahí